A ver, Presidente de la República, papel y lápiz, tome decisiones, cambie a esa Ministra de Educación, porque hasta ahora los libros correístas están en las escuelas y colegios adoctrinando a nuestros jóvenes. Entonces, como yo estaba gobernando, estaba con zapatos de suela, el estribo del helicóptero es tubular y es de hierro. Entonces, es obvio que cuando piso, me resbalo. De correr hay que cuidarse porque te pueden comprar estos generales. Así es. Ya, ¿qué tiene que hacer el gobierno para no caerse? Conversar con la Conalle. Con Leonidas Issa. ¿Cómo se siente uno en ese preciso instante en que uno la cagó? Y uno tiene que rectificar, tiene que pedir disculpas. ¿Cómo se siente ser la vaca que más caga? Bueno, yo me sentía con una altísima responsabilidad. Cuando uno llega por vanidad, cuando uno llega por ego, como parece que llegó Guillermo Lazo. Ahora, ¿cómo relacionarse con Rafael Correa? En invierno las lluvias son fuertes. Para evitar inundaciones, debemos trabajar juntos, tomando medidas preventivas para mantener siempre limpia las alcantarillas. Si está lloviendo, evita sacar la basura. Revisar obstrucciones sobre los pozos, sumideros y demás estructuras que impidan el desagüe de las aguas lluvia. Y sobre todo, evitar salir de casa cuando haya fuertes lluvias. Recuerda informarte siempre por canales oficiales. Juntos podemos evitar que el invierno afecte nuestra ciudad. Alcaldía de Guayaquil. ¡Suscríbete! 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 Muy, 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 muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a Castilla. Castigo Divino. Gracias, gracias por venir y llenar el bar en esta fría noche quiteña. Una lluvia salvaje. Pero gracias, gracias, gracias por estar aquí. Quiero agradecer, por supuesto, las instituciones marcas que permiten... El teleprompter, aguanten un chance. Aquí está. Que permiten que esto suceda, me refiero, por supuesto, a Oriental. Rapidito de Oriental, solo listo en tres minutos, sabor a pollo con vegetales. Empaque y poamigable. La piedra angular de la alimentación de Anderson Boscan. Ron Carúpano, maravilloso ron caribeño. Ganador de innumerables premios internacionales. Cerveza, latitud cero, un emblema de la cervecería artesanal ecuatoriana. Ahí va. Sabor. Uribe Schwarzkopf con su proyecto Aurora, que está listo para la entrega. Aquí en la vuelta, no más. En la ruta viva, sofás de cuero renaciente, de cuero, renaciente. Maravillosos sofás de cuero de renaciente. Gran empresa, gran producto. Por supuesto, agradecer a Katari, que es la casa del castigo divino aquí en Cumbayá, donde nos encontramos todos. El Disneylandia, de los amantes de la cerveza y el vino. ¿Dónde está mi pulsera? Me han robado. Déjame mostrar la pulsera. Esto es como el Fast Pass en Disney. Aquí, ustedes vengan y me entenderán. Agradecer, por supuesto, también a Cuscuy, que es el emprendimiento de mi mujer, por tu avasos personalizados. Sigan a Cuscuy, no sigan a mi mujer, aquí están en las redes sociales. Agradecer también a Blue Castle. Tú eres de los que quieres ver crecer tu billete en la bolsa de valores. Eres chido por pendejo. Por eso Blue Castle Ventures quiere premiarte. Por cada inversión, desde 5 mil dólares, automáticamente ganas 500 latas adicionales a tu cuenta de inversión sin sorteos. Recuerda que esta oferta es edición limitada para los primeros 100 inversores. Promoción válida hasta el 31 de diciembre o hasta agotar stock. Este es el ticket de Blue Castle. Hay acá vendedores de Blue Castle que van a poder atender sus inquietudes. Entonces, si quieren volverse como Álvaro Novoa, inteligentemente, invirtiendo con sabiduría, pues busquen a la gente de Blue Castle que hoy nos acompañan con mucho cariño. Agradecer también a Jampi, que es una de las marcas que cree en La Posta, que cree en Lucio y que cree en que todos tenemos que relajarnos en un país convulsionado. Jampi, 100% legal, CBD, perfectamente entregado y perfectamente promocionado aquí en La Posta. Así que, ¿quién nomás necesitará un Jampi en este país hoy por hoy, no? O sea, Guillermo Lazo, tendrías que formarte un porro de este porte. Anderson, buscan otro porro de este porte para que no tuitees huevadas. Y Leonidas Issa, otro porro gigante. Así que vamos a pedirle a Jampi que mande un delivery enorme a esas tres personalidades de este país. Vamos a establecer unas ligeras normas durante esta conversación de esta noche, normas constitucionales, que es, les voy a pedir únicamente tres cosas. La primera, que disfruten, que lo pasen muy bien, que posteen todo lo que quieran. Lo segundo, que consuman alcohol en cantidades obscenas, si es que lo quieren. Y la tercera es que tratemos de mantener la mayor cantidad de silencio, ya que el espacio es semiabierto y es importante para muchos escuchar la conversación que tendremos el día de hoy. Para mí es un enorme placer invitar a este espacio, Tercer Castigo Divino, en el que tengo el gusto de conversar con él. ¡Me faltaba! ¡Guayusti! El secreto de la Amazonía, energizante natural de Guayusa, medio litro. Dicho esto, señoras y señores, quiero invitar a este foro, a este espacio, que me ha dejado el teléfono aquí sin clave. ¿Alguna vez ya se puso la puta clave? Antes estaba así. Imagínate tener el teléfono de un expresidente sin clave. ¿Qué podrías hacer? Así como, ¿qué fue Alfredo Palacio? Ya te perdoné. Para mí es un enorme placer invitar a un buen amigo de esta casa, al expresidente de la República, el coronel Lucio Gutiérrez. ¿Qué tal, mi coronel? Eduardo, buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, muchísimas gracias, buenas noches. Creo que me toca acá. ¡Qué bien! ¿Cómo le va? Muy bien, muy cómodo, muy bonito. Felicitaciones. Lindo sitio para el castigo divino. Katari, muchos jóvenes. Realmente muy contento, un escenario preciso para un castigo divino. Para una chupa, dice usted. Para una chupa. Pero mejor que la chupa, la guayusa. Ya fumémonos un porro. También, pero ese era el mío. Ese era el mío. Ese es suyo. Claro. Le pondrá usted nombre aquí, a ver, ya tenga. Ese es suyo. Ese es el mío. ¿Cómo le va, mi coronel? Muy bien, encantado. Llegando justamente de Tena hace poquito. Y... Ya se va a fumar el porro. Bueno, todavía no. No, no, viene esta tele nomás. Aquí estamos para hacer... No, no, siga nomás si es que desea relajarse, mi coronel. Viene del Tena ahorita. Así es, sí. Volando. Pero no porque fumé el porro, sino porque venía rápido. Que ese porro no hace volar, que es un porro legal. Por supuesto. Claro, claro. Venía volando para llegar. Así es, sí. Pero creo que ya que estamos hablando del porro, para desmitificar este tema, sobre todo del CBD. Como saben los ecuatorianos, especialmente los jóvenes, el CBD con el THC menor al 1% es totalmente legal. ¿Y por qué apoyo? Porque es un producto biodegradable, es un producto amigable con la naturaleza, para los que todavía no están familiarizados con el cáñamo. Se puede construir, fabricar plásticos, jabón, aceites, que no contaminan, que pueden ir a los ríos. Los peces lo pueden consumir y no les sucede absolutamente nada. Y también en la parte de salud, se fabrican medicamentos que ayudan, especialmente en enfermedades catastróficas. Y sobre la parte recreativa… O sea, usted ya se volvió accionista de Jampi, creo yo. Ya compró, ya compró parte de Jimenita. ¿Cómo está? Buenas noches, qué honor tenerla aquí. Es que el tema es que el CBD por hectárea genera mucho más mano de obra que, por ejemplo, una hectárea de petróleos o una hectárea de minería, que generan menos mano de obra y contaminan muchísimo. Y debemos ser responsables con el planeta. Todo de estos deslaves, de estas lluvias intensas, de estos cambios climáticos totalmente drásticos, es una especie como de queja del planeta. El planeta nos está diciendo, bueno, ya cálmense, ya no me destruyan, ya no me acredan. Se está volviendo hippie mi coronel. Seguí la pachamama, me está diciendo de que no más… Yo estoy de acuerdo con usted. Incluso yo estoy de acuerdo con la legalización de la marihuana recreativa. Eso digo, todavía no llegamos allá. Pero usted estaría de acuerdo con eso. Sí, también. No con la legalización. Entonces. Con la regularización… De la recreativa. Del cannabis con carácter recreativo. Porque, primero… También le traje otro para recrearnos. No, mentira. Mentira, señora Diana Salazar. Es mentira. Primero, porque con la regularización, no con la legalización, con la regularización, se protegen los derechos humanos de la gente, de los que consumen y también de los que producen. Porque la ilegalidad en la producción del cannabis y el narcotráfico, más bien generan violencia, violencia sexual, violencia laboral, violencia infantil y todo tipo de delitos. También con la regularización del cannabis, y por eso digo que hay que desmitificar este tema, se va a proteger la salud. Porque en la actualidad, si esto es ilegal, no sabemos qué tipo de pesticidas le ponen a la planta, no sabemos qué tipo de productos le ponen a la planta y regularizándolo, se le va a dar un estándar de calidad. ¿Y usted no ha pensado hacer un té de marihuana? Por supuesto. Ya estamos conversando sobre esa posibilidad. Ah, muy bien. En un par de semanas, vamos a la guayusa, que es un energizante natural, a combinarlo con el CBD para mejorar los efectos positivos que tiene la guayusa. Ah, le vamos a meter marihuana a guayustín. Me parece perfecto. A ver, CBD con TCH menor al 1%. Sí, sí, sí. Que eso es totalmente legal. Esto es totalmente legal. No es algo ilegal. Absolutamente legal. Exacto. Pero yo le estoy hablando también de metámosle huevadilla también, que todo caso. Bueno, el rato que se regularice, de pronto le podemos poner un toquecito. ¿Lucio? Somos socios. Aquí ha quedado certificado que Lucio y yo nos vamos a dejar, nos vamos a dedicar a la venta de hierba. Ese va a ser nuestro emprendimiento. Lucio, salud. Salud. Salud, salud, salud. Salud. A ver, yo quiero primero pedirle a la gente una dinámica aquí. Alce la mano quien fue forajido en algún momento. ¿Quién salió a tumbar a Lucio aquí? Aguántese un ratito ahí. No me saque papeles. ¿Quién salió? A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ya levantan de tres manos en tres manos. Hay como unos 30 forajidos, Lucio. Aguántese un ratito. Aquí lo han venido a ver con cariño 30, 40 personas que estuvieron en la calle diciendo, Lucio, hijueputa, te fuiste que tal y cual. Ahora usted llega sin seguridad, tranquilo, deltena, se sienta aquí y puede compartir un trago con esta gente. ¿Cómo entiende uno eso? Bueno, eso es lo bonito cuando un presidente es honrado, cuando un presidente es patriota, cuando un presidente gobierna y hace bien las cosas. Y posiblemente, la gran mayoría de la gente que salió a protestar, porque ese era su derecho, porque posiblemente no estaban de acuerdo con la forma en la que yo gobernaba. Pero, les digo a los ecuatorianos, si el golpe que dieron los generales, no el pueblo. ¿Qué le tiene que decir a esta gente, a estas 40 personas? Bueno, si el golpe hubiera sido para que las cosas mejoren en el Ecuador, hasta yo les hubiera aplaudido. Pero, me duele lo que ha sucedido con el Ecuador. El Ecuador, amigos, estaba a punto y en este momento debería haberse convertido en un país del primer mundo. ¿Por qué? Porque crecíamos al 9%. No, no, no. Es que, espere, es que antes tengo que hacer... Es que esos son los datos. Antes tengo que decir una cosa. Pero usted, lo que quiero preguntarle es si todo bien con esta gente. Yo, muy bien, saludo con algunos que se han arrepentido. Por ejemplo, el vicepresidente Blasco Peñerreda Padilla públicamente dijo que el peor error de toda la historia republicana fue el golpe que dieron los generales traidores comprados por los banqueros a quienes yo encarcelé. Yo también creo que de gana lo votamos a usted. Porque ahí vino el correísmo a saquear el país, a destruir el Ecuador. Usted se cayó con 34% de popularidad. Lacio tiene 8%. Oiga, antes de que me saque papeles, vamos a llegar a un acuerdo Lucio Gutiérrez-Borbúa. Cada que usted diga, en mi gobierno, chupa. Como me gustó la cerveza, voy a repetir. Cada que usted saque un papel para enseñarme una cifra, chupa. Salud, para que vaya practicando. Eso, salud, 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 salud. Advertido está. Eso. Vamos a ir a la coyuntura nacional, que es lo que me importa, principalmente su reflexión a la realidad actual del país. ¿Usted qué sabe del tema? ¿Lazo está caído? Yo pienso que Lazo debería ir a la Asamblea Nacional y con la información que él tiene, desnudar la narcopolítica, desnudar a todo ese círculo de corrupción, a todas las mafias. Porque aquí hay mafias políticas, hay mafias delincuenciales, hay mafias del narcotráfico. Y el presidente tiene que desnudarles. Porque, y luego, pues bueno, si es que ya no hay otra opción, el presidente tiene las bajo la manga, que es la muerte cruzada. Que es destituir a la Asamblea Nacional y también él, en seis meses, deberían haber elecciones y él también podría estarse despidiéndose de la presidencia de la república. Pero eso es el riesgo que tiene que correr. Paso a paso, mi coronel, una cosa es cuál es el camino, pero ya no veo que nadie discuta si es que Lazo va a terminar su mandato. Todos discuten cómo va a terminar anticipadamente su mandato, a través de un juicio político, a través de una muerte cruzada, a través de una renuncia. Mi pregunta es, coronel, ¿usted ve al presidente Lazo terminando su mandato de cuatro años? A ver, lamentablemente el presidente Lazo no escucha. Un día yo decía, el presidente debería ir donde un doctor para que le limpie los oídos y escuche el clamor del pueblo ecuatoriano y rectifique. ¿Por qué? Porque ecuatorianos posiblemente no les va a gustar lo que les digo, pero al Ecuador no le conviene un golpe de Estado, otro golpe de Estado, no le conviene un cambio abrupto de gobierno, porque perdemos todos los ecuatorianos y los que más pierden es la gente más pobre del país. Y un ejemplo... A ver, ¿aquí vinieron fans de Lucio o de Lazo? Y un ejemplo es lo que pasó en el gobierno de Lucio. No estoy diciendo... Ya, no, ya. No dije en mi gobierno. Eso cuenta, eso cuenta. Bueno, bueno. En mi gobierno o el gobierno de Lucio es lo mismo. Bueno, entonces, miren, lo que sucedió después del último golpe de Estado, el país estaba sumamente bien, en paz, había inversión. En el Ecuador se invertía más que en Chile, se invertía más que en Argentina. En el Ecuador se invertía más que en Colombia, más que en el Perú. El Ecuador crecía cerca del 9%. Ya, Lucio, pero eso es exactamente lo mismo que quería evitar, con la dinámica. Mire la situación en la que nos encontramos. Sí, sin duda. Nadie quiere invertir en el Ecuador. Un país lleno de mafias políticas, lleno de mafias delincuenciales, un país que se ha convertido en un basurero de la delincuencia internacional y en un paraíso para los carteles de la droga. Entonces, cuando usted dice eso, coronel, por ejemplo, y es una cosa que medio generalizada, dice, el país es un desastre, el país es la cuna del narcotráfico, el país es la cuna de la violencia, el país es esto y el otro, pero hay que mantener a este hombre. Ojalá el presidente Lazo cambie de actitud, pues. ¿Y usted cree que va a cambiar? De un ruido de 180 grados. Es difícil. ¿Usted cree que va a cambiar? Es muy terco. Si no ha ido al médico a sacarse la acera. Por eso le estoy recomendando que vaya para que escuche el clamor del pueblo ecuatoriano, para que también vaya donde un sacerdote se confiese y no mienta más y cumpla lo que nos prometió. Yo apoyé al presidente Lazo porque creí, él dijo, que iba a recuperar la plata robada y hoy permite él que salgan los presos y con la complicidad de Guillermo Lazo no devuelven un dólar de la plata robada. Pero dice que se quede Guillermo Lazo. Ya salió Pablo Romero, Alexis Mera, Duarte, Jorge Glass y aún que se quede. Sí, porque va a ser peor un cambio abrupto de gobierno por la experiencia. Todos vamos a perder y esta inestabilidad política nos afecta a todos los ecuatorianos. Lo que hay que hacer aquí es un cambio total de la infraestructura de todo este estamento político, jurídico, legal e inclusive económico en el Ecuador. De alguna manera ubicarnos cronológicamente en el año 1830 en la primera constitución y refundar el Ecuador porque el Ecuador no da más. Nombremos a Juan José Flores presidente de la república. Sí, es que el país como está no da más. Tenemos una constitución pro delincuencial, una constitución pro impunidad, una constitución que impide que los narcotraficantes puedan ser extraditados, una constitución que permite la ciudadanía universal, con lo cual se le convierte al Ecuador en un basurero de la delincuencia internacional. Aquí puede entrar cualquier persona. Entonces, tenemos eso que cambiar, pero de una manera radical, un nuevo código orgánico integral penal, en donde ecuatorianos tenemos que colocar cadena perpetua para todos estos ladrones tipo Rafael Correa, tipo Jorge Glass. Cadena perpetua, cadena perpetua para los jueces y fiscales corruptos que dejan en libertad a los delincuentes, cadena perpetua para los señores consejeros del Consejo Nacional Electoral porque con el fraude electoral hacen ganar a candidatos por los que el pueblo no votó. Cadena perpetua para los jueces y ahí comienza cadena perpetua para los jueces y ahí comienza cadena perpetua desde el sangre de la patria, sí, porque el candidato que pagó para ganar después va a robar, el que paga para llegar llega para robar y esa es la amarga historia del Ecuador. Ese Lucio Bukele que fue más happy, este, me gusta, déjeme decir, me gusta. Esto nosotros lo venimos proponiendo desde hace algunos años atrás, e inclusive ir a la pena de muerte para esos sicarios, para esos desarmados que violan a los niños y les matan, para aquellos sicarios que descuartizan a las víctimas, que decapitan a las víctimas, esos ya no se van a componer. ¿Y pena de muerte para Rafael Correa? No, cadena perpetua. Porque quiere verlo sufrir toda la vida, dice usted. Así es, pero tiene que trabajar para pagarse la comida, para pagarse el alojamiento. Eso de los socialistas trabajar, no. Pero tendrá que trabajar, tendrá que trabajar y tendrá que devolver la plata robada, porque si no devuelven la plata robada, también algo que me pueden criticar y me han criticado, pero también considerar la posibilidad de que la familia íntima vaya a presa, si es casado, su esposa y sus hijos. Pero el tema es, el tema Luis Eduardo y ecuatorianos, es que nunca más se burlen del país, nunca más se burlen del país. Pero digamos, yo le digo ahí una cosa, si uno hace cagadas, no es culpa del hijo. O sea, ¿por qué mi hijo va a ir preso si yo hago cagadas? Es como que... Yo sé. Claro, claro, no hagas cagadas, yo no voy a hacer cagadas, pero si es que haces cagadas y hay un hijo que, puta, estaba jugando PlayStation, mientras tú hacías cagadas, se va a ir al bote. Pero mire, el objetivo no es que la gente vaya a cadena perpetua, el objetivo es que la gente tenga la certeza de que si se roba el dinero del pueblo ecuatoriano, va a cadena perpetua. Y si va a cadena perpetua y no devuelve la plata robada, va a su familia hasta que devuelva la plata robada. Devuelve la plata y la familia sale libre. Pero, coronel, esto en un país en el que la política, en el que la justicia es tan política, es muy peligroso. A usted lo metieron preso. Sí, ya. Pero mire. Ya, espere un ratito. A usted lo metieron preso. Está hablando de mi gobierno, entonces, salud. Claro. Así quedamos las reglas. A usted lo metieron preso y lo acusaron. Yo siempre he dicho, usted pagó cana valientemente. Yo vine, yo vine. A mí nadie me agarró. Sí, sin duda. Renuncié a tres asilos políticos y vine al penal. Y ahora. García Moreno. Y ahora usted va tranquilamente al supermercado y nadie le dice nada. Sí. Ya, y yo se lo reconozco. Y ahora vende guayusti de delicatessen y delicatessen, mientras otros andan en Miami ahí con plata ajena. Yo se lo reconozco todo eso. Pero hubo un momento en el que la justicia a usted le señalaba ciertas cosas que luego fueron desestimadas. La justicia política de este país. Hubiesen ido también tras sus hijas, según esa idea suya. Pero es que… Le parecería bien, porque la justicia política de este país, sí, persigue a Glass, a Mera, Correa, pero también persigue a otros y puede perseguir en el futuro a otros que tal vez no sean culpables. Mire, también hay que traer experiencias de otros países, como por ejemplo, jueces sin rostro. Pero sí me cachan lo que le estoy diciendo. Sí. ¿Le parecería bien, por ejemplo? Mire, es que si no somos drásticos ecuatorianos, el Ecuador no va a cambiar. Tenemos que ser drásticos, aún a costa de que por ahí se podría cometer algún desliz, que se lo puede corregir, que se lo puede corregir, porque tendrán que demostrar que la persona se robó el dinero del pueblo ecuatoriano. Y el momento que le vuelva… No con una justicia alemana, pero no con la justicia ecuatoriana. Bueno, también una ley. Yo sé que es algo que hay que conversarlo, hay que discutirlo. Esta propuesta no solamente la ha presentado en universidades ecuatorianas, también la ha presentado en universidades extranjeras, de Perú, de Argentina, de Bolivia, también de Colombia. Y mucha gente está de acuerdo, porque no solamente el Ecuador es el que debe cambiar rotundamente. La corrupción no es patrimonio solo del Ecuador, es de todos los países de América Latina. Y todos los países de América Latina tienen que refundarse. No, es que no podemos quedarnos en el punto de que sí tenemos que cambiar. Pero ¿sabe cuántas veces nos hemos refundado, coronel? A ver, ¿cuál es la idea, cuál es la propuesta? Tenemos 21 constituciones y no son 22, me corrige un abogado. Nos vamos refundando hasta la puta madre y aquí estamos. Sí, pero el problema es que las constituciones y las leyes han sido aprobadas por algunos, inclusive delincuentes, en los congresos nacionales. Acá la propuesta es que el próximo presidente del Ecuador, en su primer mes de gobierno, convoque a una mega consulta popular para que sea el pueblo, nosotros, con nuestro voto, los que aprobemos la nueva Constitución de la República, un nuevo Código Orgánico Integral Penal Radical, un nuevo Código de la Democracia que impida el fraude electoral, una ley de justificación y confiscación de bienes robados. Es muy simple, una ley de ocho artículos en que el empleado público ha trabajado 30 años, ganó tanto por año, debe tener tal patrimonio. Si tiene un patrimonio 10 veces superior, ¿qué justifique? Si justifica, se le aplaude, se le felicita. Si no justifica, esa fortuna es incautada, va en beneficio del pueblo ecuatoriano. Igual se la van a robar. Y ese mal funcionario va a órdenes de los jueces. Igual, de los mismos jueces de los que estamos hablando. Pero pasemos un poco esto, mi coronel. A ver, por allá atrás están rompiendo la regla 3 de este evento. ¿Siente usted algún tipo de empatía por Guillermo Lazo diciendo, ese hijueputa se va a caer? Yo sé lo que tú estás pasando, Guillermo. Yo viví lo tuyo. A ver. Sin papeles. Voy a tomar para indicar un papel. Salud. Ya. Miren, ecuatorianos, lo que se publicó el 4 de marzo del 2005, un mes 17 días antes del golpe, en el periódico El Universo. Dice, popularidad de Gutiérrez, la más alta de los últimos 20 años. Antes de que llegue Rafael. Sí. Y, o sea, que es la segunda más alta de los últimos 30. Bueno. ¡Ah, eso ya no le gusta! Claro. Tomi, está hablando de mi gobierno, Tomi, multa. Ya, dale, vamos allá. Y aquí dice que Gutiérrez, a mitad del periodo, tenía más popularidad que Rodrigo Borja, más popularidad que León Fébrez Cordero. Y yo lo acabo de decir, usted se cayó con 30 y pico. Así es como. Lazo tiene 9. 38 por ciento. Y las causas por el golpe están aquí. Bueno, salud. Ajá. Salud. No, no, y vamos a, no, no, eso ya es trampa. Vamos a tener que cambiar eso por tequila para que... Miren, miren, aquí es una de las causas de ecuatorianos. Es que hay que saber, porque la historia ecuatoriana está escrita con mentiras. Ah, a Lucio lo votaron porque le trajo a Bucarán. Mentira. Yo no le traje a Bucarán. Ah, mentón, Lucio. No siento empatía porque la situación es diametralmente opuesta. Hoy nadie invierte en el Ecuador. En el gobierno al que le dieron el golpe de Estado, era el tercer país de América Latina que más inversión extranjera recibía. Hoy la economía crece como al 2 por ciento. En ese gobierno crecía al 9 por ciento. Hoy aumenta el desempleo. En ese gobierno se generaban más de 250 mil empleos por año. No tiene empatía. O sea, respóndame, no siento empatía, punto. No siento empatía porque la situación es completamente diferente. Ya, ahí se acabó la respuesta. ¿Por qué hay que ir a la inversión extranjera? Aguante. Pero ¿por qué no siento empatía? Porque la situación es completamente diferente. Perfectamente. Ahora, lo que sí, como mencioné, no le conviene al Ecuador un golpe de Estado. Es diferente. Coronel, siguiente pregunta. El presidente está en este problema en buena parte por culpa de su cuñado, ¿ya? Por el señor Danilo Carrera. ¿Usted también tuvo problemas con su cuñado? Sí, así es. Espérese un rato, ¿ya? Con el señor Napoleón Villa. Tome, está hablando de mi gobierno. Ya, tranquilo, ahí vamos. Salud. Salud. Por suerte, esta dinámica no es con carúpa, ¿no? Porque ya 15 minutos de entrevista estuviéramos hecho bolsa usted y yo. Bueno, ahí nos curamos con payusa. Usted también fue muy criticado en su gobierno por la injerencia de su cuñado en el gobierno. La injerencia de su cuñado era mucho más específica porque estaba en el fondo de solidaridad. Este era como un poder por las hombres. No quiero que me justifique a Napoleón Villa y a su gobierno. Quiero que me hable cómo es ser presidente y controlar a esta gente alrededor suyo, que en algunos casos habla en nombre suyo, se toma el nombre suyo. ¿Cómo se controla este poder periférico desde el Palacio de Gobierno? Bueno, definitivamente es un error, que yo lo reconozco, el que tres hermanos políticos estuvieron en mi gobierno. Salud. Salud. Me encanta la honestidad de que él mismo se castiga, ¿no? Es un error político que obviamente nadie debería cometerlo, pero también ninguno de los tres hermanos políticos, porque se decía que la familia de Lucio estaba en el poder, comenzando por mi esposa, la doctora Jimena Borges. Entonces, ella fue electa diputada por Pichincha. Sin duda. Continuando por mi hermano Gilmar Gutiérrez. No, de ellos no se hablaba. Él fue diputado por el Nápoles. Se hablaba de Renan Borbúa y de Napoleón Villa. Y Renan Borbúa fue diputado por la provincia de Guayas. Es que como a Lucio no le podían decir ladrón, no le podían decir vago, no podían decir que el país estaba mal, entonces había que exagerar los errores que yo cometía. Respóndame lo que le estoy diciendo. Y fue un error, fue un error y también es un error el que se comete por partida doble. Por un lado, la gente de la familia, por un lado algunos amigos que le pueden cercar al presidente de la república. Lo cercan. Y trata de hacer bien las cosas y por otro lado el presidente que de alguna manera también permite esa realidad. Es que uno no tiene experiencia de haber sido presidente de la república. Cuando uno es expresidente, muchas veces con dolor, aprende esos errores cometidos. Pero también aquí se cometió una injusticia suprema en contra de una familia, me refiero a la familia de Napoleón Villa, a la que al igual que la mía, nos revisaron hasta debajo de la alfombra y no encontraron absolutamente nada. ¿Y qué es el Napoleón Villa? Él vive aquí, mi hermana, la esposa de él falleció, es viudo, vive con sus hijas, pero pues desde aquí… Todavía se encuentra con Napo Villa y… Por supuesto, por supuesto. Es una persona totalmente honrada, no le encontraron absolutamente nada. La Contraloría le persiguió. Pero entonces… Tip número uno, eres presidente de la república, ¿qué haces con tu cuñado? Con el cuñado el agencioso, ¿no? Porque siempre el cuñado el agencioso. Sí, son situaciones difíciles. En el caso mío, Napoleón Villa era director provincial de Pichincha. Él estuvo en la campaña, pero rajándose. Y había que darle cargo. El tema también fue la presión política y luego una consulta… De las bases. Sí, y luego una consulta al procurador general del estado, si es que podía Napoleón Villa… ¿Y usted le dio las eléctricas, las telefónicas? Ser parte del Fondo de Solidaridad. ¿Qué manejaba? Mire, durante esos dos meses ecuatorianos, se comenzó la construcción por parte del fondo… Es que también hay que decir eso, no solo lo negativo. ¿Qué manejaba el fondo? Del proyecto, mire, del proyecto hidroeléctrico San Francisco, que lo iniciamos en nuestro gobierno. El de Odebrecht, el mal hecho. No, 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 no. Conmigo, el proyecto estaba totalmente bien manejado. ¿Y a quién se lo adjudicó? Luego del golpe… ¿A quién lo adjudicó? Yo no lo adjudiqué, ya lo adjudicó Gustavo Novoa a Odebrecht. Yo soy el único presidente de los últimos años que no tiene un contrato firmado con Odebrecht. Ah, qué bueno. No tengo uno. Por eso está chido, mi coronel. Ejecutamos el proyecto hidroeléctrico San Francisco desde cero. Ahí está hablando de su gobierno, Lucio. Yo ya me acabé el primer vaso. Impulsamos… Ya tómese unos sorbos serios, porque también ya me está hueveando con los sorbos. Impulsamos con Apobilla el proyecto hidroeléctrico de Mazars. ¿Y por qué la pelea en contra de Apobilla? Esto muy poca gente lo sabe. Porque hay una disposición de la Junta Bancaria que el 50% de los fondos del Fondo de Solidaridad, Fondos Estatales, debían depositarse en todos los bancos de la sierra. Y el otro 50% en todos los bancos de la costa. A ver la guerra de bancos. Pero el 80% de todo el dinero se depositaba en el Banco del Pichincha. Es decir, se venía desde gobiernos anteriores violando la ley. Entonces, esto me informó Apobilla. Es que esto la gente no sabe. Y por eso le dieron contra el suelo a Apobilla. Es culpa de Fidel Egas y de la guerra de banqueros regionales. Sí, fue un error. Ya. Pero fue un error que familiares, tres hermanos, uno político y dos hermanos de sangre. Una hermana que estuvo dos meses en el Banco del Estado. Otra hermana que estuvo como 11 meses como parte de, no de embajadora ni de cónsul, como parte del consulado en la Argentina. Y ninguno de mi familia entró a robar. Ninguno de mi familia firmó contratos ni por un dólar con el Estado ecuatoriano. Pero insisto, fue un error que no se lo puede volver a repetir. Hablar con ustedes como hablar con mi esposa. ¿Ya? Porque le pregunto una cosa de ahora o una cosa puntual y es, es que no te acuerdas allá por el ni sé qué, que ni sé cuánto, en el que vos, hijueputa, hiciste ni sé qué. Señámonos a las respuestas a las preguntas. ¿Ya? Es que vale la pena aclarar ciertas cosas históricas. No, usted se llevara muy bien con mi esposa. Yo cuando digo, ¿por qué? Jibenita, Jibenita. Claro, pucha, se lleva. Perfecto. Yo lo que quiero es de que nos cuente, que me parece muy importante, porque uno no tiene la posibilidad todos los días de conversar con alguien, especialmente la gente, que ha estado sentado en el sillón más importante de la República del Ecuador. Y eso es lo que quiero que me cuente en el sentido de los sangeciosos lamebotas que aparecen. Usted me dice, a veces la gente que aún no lo quiere, hacen como un cerco para proteger al presidente, y eso comete errores, o no le permite al presidente filtrar realidades. Pero también hay hijueputas, con todo el respeto de la palabra, que tratan de aislarlos para mantener poder. Sí, realmente hay mucha presión. Yo alguna vez decía, el cargo de presidente de la República es el peor del Ecuador, porque todo el mundo le pide plata, todo el mundo le pide obras, y nadie le dice, toma aquí un dólar para que hagas obras. Entonces, uno, no puede satisfacer. Como el alcalde de Pindal quiere usted hacer, el 30% para el presidente. Por ejemplo, ese es un candidato a cadena perpetua. Claro. Por ejemplo, es un candidato. Hay presiones de todo tipo. Yo recuerdo por ahí un embajador me pidió una cita, le di la cita al embajador, vino con algunos empresarios, un embajador de allá, del oriente, del continente asiático, no de la China, un embajador, vino con unos empresarios, y luego de la reunión, porque querían invertir en el Ecuador, el embajador me pidió una cita para uno de los empresarios que venían con el embajador. Y yo le dije, encantado. Al día siguiente, vino este embajador y me ofreció la pequeñísima cifra de 200 millones de dólares para usted, para mí, para que le entregue el campo de la Oxy y 160 millones de dólares para nuestro partido político. A ver, a ver, a ver, 360 millones de dólares. Sí, y que se depositarían en Hong Kong. Le dije, ¿Se depositarían dónde? En Hong Kong, en cuentas supuestamente privadas cifradas. Le dije, vea, señor. Permíteme preguntar, embajador, ¿de qué país? Tal vez después le podría conversar a usted. A ver, vamos a preguntar, ¿de Asia? De Asia, exactamente así. No, no de la China, porque se podría pensar, pero de Asia. Entonces, no le dejé continuar y le dije que antes de que yo le saque con la policía que se largue del despacho. Le ofrecieron 200 millones de dólares. Así es. Y usted, cuando viene, espérese un rato, cuando viene, mi puta, ofrecerte 200 millones de dólares, ¿cómo uno hace, ay, tañoco, para decir no? Es que por eso tenemos que elegir bien ecuatorial a presidentes honrados. Ya, ya. Es que lo más importante es el presidente honrado que tenga valores firmes para no caer ante la tentación. ¿Cuándo es la reacción humana? Humana, o sea, a todo el mundo le choca. Justamente por eso es que el único, también cuando yo voy por la calle, me dicen, usted, el único presidente que está en el Ecuador, el único presidente honrado que camina por las calles, el único presidente honrado A Borja también se lo ve. que camina por las calles, el único que vino al penal a dar la cara. Eso sí. Bueno, eso dice la gente, ¿no? Ya basta. Es igual que, es igual que mi mujer usted. Otro dato. Lo que le estoy diciendo, lo que le estoy diciendo, Lucio, es, uno se sienta y le dice, buenas noches, señor, y el otro cojudo le dice, te voy a dar 200 millones de dólares. O sea, ¿qué se siente? No me venga que, que la pancha, no me diga que la pancha, que Simón Bolívar, que la huevada, si no es como que, chucho. No, 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 yo sentí indignación y estuve a punto de un hingo caerle a trompones. A puñetes. A puñetes, le mandé sacando antes de que. Pero si era embajador asiático, capaz, fue pica de bolilla. No, era empresario. Vino el día anterior con el embajador y varios empresarios. También hubo otra empresaria de un país del norte, trabajaba para ese país del norte, cuando nosotros sacamos la licitación, el proyecto Toachi Pilatón, en alrededor de 300 millones de dólares. ¿Y cuánto le ofrecieron, Lucio? Vieron ofrecerme ocho millones de dólares. Ocho palos. Y usted dijo, a la verga, si este me ofreció 200. Pero este era por otro proyecto. ¿Sabe, güey, puta, qué es fácil? Este era por el proyecto hidroeléctrico Toachi Pilatón, que le hubiera costado al Ecuador, si no había el golpe, 300 millones de dólares. Hoy nos está costando como 800 millones y todavía no funciona. Debía estar funcionando en el año 2008. Es decir, 12 más 3, 15 años que no nos beneficiamos de ese proyecto Toachi Pilatón y que nos cuesta casi tres veces más. Y también presiones internas de gente de partidos políticos que me decían, presidente, por favor, queremos que ministro de Petróleos vaya el señor Cadena. Queremos que Atilatero. Ah, ya sonaba Cadena ahí. Ya, ya sonaba Cadena. Le decía, les quiero mucho, pero en los proyectos y en los sectores estratégicos no mete la mano nadie. Ya. Y acabó la corrupción. Todo eso Ya está hablando de su gobierno. A ver, salud. Todo eso es lo que motivó el golpe de Estado. Ya, ya, ya. Ya vamos con el golpe. Mi gobierno es el único que no tiene un preso. Ahí dijo mi gobierno otra vez. Ya, salud. Chuch. Es que también hay que decirlo, mi gobierno es el único que no tiene un preso. Ya, yo sé. No tiene un ministro. Yo sé. No tiene un conserje. Pero lo que quiero es que usted nos ilumine como ex jefe de Estado sobre la situación que está pasando aquí. Ya. Otra cosa que yo aprendí es que el presidente de la República tiene que gobernar para todos los ecuatorianos. Porque es un error que cometen los presidentes de la República. Yo ventajosamente no lo cometí. Que para satisfacer a sectores, por ejemplo, a los exportadores, favorecen a los exportadores, los exportadores están contentos, el resto del país descontento. después favorecen solo a los importadores, los importadores contentos, el resto del país incluidos los exportadores contentos. Lucio, por ejemplo. Y así se termina y todo el país está descontento. Nunca nadie va a estar contento. Uno tiene que tomar decisiones pensando en el interés nacional, pensando en el interés de todos los ecuatorianos. Ya. Y eso termina favoreciendo a todos los ecuatorianos. Ya, Lucio, vamos a otra cosa. Cuando uno es presidente de la república y uno sale a hablar, uno es humano y uno puede cagarla. O sea, vemos un presidente de la república ahora que se graba y dice a la UCI está muy lejos, Chuch. Este, lo siento mucho. ¿Ya? o que sale a decir cualquier o el gobierno anterior o Lenin diciendo el monito emprendedor. Clave número tres, voy a empezar a decir así. Clave número tres de la reunión, colaboración del público. ¿Qué tan fácil es cagarla como presidente cuando le ponen un micrófono al frente? Por supuesto que uno se puede cometer errores cuando uno no tiene la conciencia tranquila, cuando no se está gobernando, como decía para todos los ecuatorianos, cuando se toma decisiones a favor de cierto sector, especialmente de los sectores más pudientes. Es que aquí en el Ecuador... Pero es fácil cagarla. Sí, mira, el Ecuador es como un barco, que se está hundiendo. Hay ciertos sectores beneficiados que a lo mejor están con camarotes hasta de oro, con agua todo el día y acá está el pueblo que no le dan agua o que le dan régimen de agua, que no tiene aire acondicionado, pero el momento que se hunde el barco, el momento que se hunde el país, nos ahogamos todos, los que tienen lujos, camarotes de oro, agua, hasta para desperdiciar. Hablemos carpeta a todos. Entonces, el presidente tiene que gobernar. Es que usted sigue en eso. Yo quiero que usted me cuente cuando a usted le ponen un micrófono y va a dar un discurso nacional, un discurso importante, tal vez no preparado por la urgencia de los momentos. y usted le habla a la nación. Yo tengo miedo cuando hablo en el castigo, cuando le hablo a mi mujer. Imagínese hablarle a la nación y uno la caga. ¿Cómo se siente uno en ese preciso instante en que uno la cagó? Bueno, como todo ser humano, el presidente es un ser humano por supuesto y uno tiene que rectificar tiene que pedir disculpas y tiene que corregir ese error. Lo peor es persistir en el error porque, repito, el presidente de la república es un ser humano. Pero uno se da la vuelta y dice la cagué en cadena nacional. Sí, entonces haga otra cadena. Haga otra, posiblemente sí, posiblemente sí. No recuerdo, pero posiblemente sí. Porque ahí viene mi siguiente pregunta, Coronel Gutiérrez. Le pregunto estas cosas porque yo no me he sentado en el puesto, en el principal puesto de la nación. ¿Cómo se siente la vanidad? O sea, no me diga el pueblo y que uno y que Simón Bolívar y el mariscal de Sucre, o sea, fue puta. O sea, ahora donde voy, seguridad, me abren la puerta, puta, soy la vaca que más caga. ¿Cómo se siente ser la vaca que más caga? Bueno, yo me sentía con una altísima responsabilidad. Ya va. Sí, sí, claro. Humanamente, humanamente. mire, cuando uno llega por vanidad, cuando uno llega por ego, como parece que llegó Guillermo Lazo, ahí la caga pues, por eso el país está hecho pedazos. Pero cuando uno llega para gobernar, para sacarle al Ecuador de la crisis, las cosas cambian. yo recibí un gobierno con déficit y entregué su gobierno y entregué un gobierno con superávit. Sigue sin acabarse la primera vila. sí se puede, sí se puede gobernar bien sin robarle un solo centavo al pueblo ecuatoriano. Se puede gobernar bien. Entonces, eso también es formación y la formación viene... Pero usted también se sentía más guapo cuando fue presidente. Cuando tomó guayusa, me siento. Y ya se puso botox y ya se pintó el pelo. ¿Sí o no? También se sentía más vanidoso. Me sentía con una gran responsabilidad. No, 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 venga con esa va. ¿Usted se sentía más guapo y menos cachetón cuando llegó al palacio? Bueno, los problemas eran tan grandes que uno no tiene tiempo para pensar en eso. Es que cuando uno se enfoca en solucionar los problemas del país, casi no hay tiempo para pensar en que uno está más guapo, menos guapo, más gordo, menos gordo, sino uno se centra, se enfoca... ¿Cuántas veces se ha puesto botox, coronel? Yo tomo guayusa. ¿Nunca se ha puesto botox? No, no, yo tomo guayusa. Mentiroso. Sí, no, vean, ¿en dónde está el botox? Jimenita, ni una sola. Masajes, y guayusa. Vamos a hacer... Y la buena conciencia, ¿no? Que creo que eso es lo más importante. Vamos a hacer una dinámica, mi coronel, y le ruego, por el amor de Dios, que no haga referencias a... Es que en mi gobierno... Ya, porque si no me toca tomar, ya. Quiero consejos puros y duros, ¿ya? A ver, coja su teléfono, que voy a necesitar este espacio, y voy a necesitar silencio, especialmente del cumpleaños de atrás. Si me ayuda. Una pequeña dinámica, robándome cosas de mi hijo. Qué lindo, ¿no? Cómo me robo cosas de mi hijo. Que no sé si van a volver. Este... A ver, quiero que usted le dé consejos a Guillermo Lazo, a través de esta dinámica. Como un colega. Más como ecuatoriano, como responsabilidad. Como colega. No, 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 no. Como colega. Bueno, como colega, a pesar de que no escucha, pero bueno. Como colega, ¿ya? Hagamos el ejercicio. Vamos a hacer el ejercicio. Espérese un rato. A ver. Aquí tengo al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y al jefe de la Casa Militar. El momento en el que piensa, empieza a construirse un golpe, una desestabilización, ¿qué tiene que hacer un presidente, Guillermo Lazo, en relación a la Casa Militar y al Comando Conjunto? Conversamos sobre este tema la única vez que el presidente Lazo me invitó al Palacio el 15 de junio del año 2021. Recién llegado. Menos de un mes de haberse hecho cargo de la presidencia. y él tenía recelo de que los socialcristianos movilicen gente en Quito y le den un golpe de Estado. Yo le decía, mira, presidente, podrán movilizar a los 3 millones de quiteños, podrán incendiar las 400 o 500 mil casas de Quito que si el jefe del Comando Conjunto no te quite el respaldo, tú no te caes. ¿Cuál es ese hijo de puta ahí? Y por el contrario, no podrá haber una gente en la calle, pero si el jefe del Comando Conjunto te quite el respaldo, en ese rato te caes. Porque aquí es puro cuento que los forajidos con el respeto los que están aquí. Los forajidos y el pueblo no vota, presidente. Eso le dijo usted a Lazo. Son los generales, sí, son los generales y esta es una debilidad de la democracia ecuatoriana y de América Latina que habrá que de alguna manera corregirla, pero son ellos los que tienen las armas en última instancia los que deciden votar o no votar a un presidente. Pero creo que han aprendido. Devuelve a mi jefe del Comando Conjunto. Pero creo que todos, incluidos los militares, han aprendido también con dolor. Entonces, ¿qué tiene que hacer Lazo con el jefe del Comando Conjunto y con las tres fuerzas? Lazo lo que tiene que hacer es permitir que la fiscalía le investigue a su cuñado y a todo el sector. con los militares. Luego ya vamos a eso. Con los militares tener una buena relación, tener un buen contacto, porque el presidente es el comandante en jefe de las fuerzas armadas. Tampoco puede ir a arrodillarse. El presidente tiene que gobernar con ética, tiene que gobernar con honradez, con patriotismo y repito, tiene que permitir que la justicia castigue a su entorno corrupto. Pero mucho cuidado con el jefe del Comando Conjunto, si es que ese se vira, se jodió. Así es. Los tres últimos golpes de Estado dieron los generales en el Ecuador. Policía Nacional los traje de azulito. ¿Ya? ¿Qué tiene que hacer para no caerse el presidente de la República en relación a la Policía Nacional, que es otra fuerza armada? O sea, otra fuerza guión, digo, coma armada. Miren, les voy a decir otra verdad. La Policía. Tal vez, sí, sobre el... Bueno. Bueno, la Policía al menos en el último golpe de Estado se complotó y el primero que inició el golpe fue el comandante de la Policía, el general Jorge Oveda. Él, al retirarse en plena movilización... ¿Cómo usted se retiró en el caso de Maguad? Digo, ¿Usted también se retiró? ¡Ay, sí, no! A ver... No, no, abrió las puertas, es otra discusión, no vamos a entrar en eso, porque su hija está aquí clavándome los ojos. Así es. Acá la tengo clavada su hija. Sí, en el caso Maguad, rapidísimo... ¿Qué tiene que hacer lazo con la policía? Bueno, igual mantener... para no caerse. Mantener una buena relación, él siempre... ¿Dar billetes? No, 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 él tiene que mantener... Vamos a comprar, ni se cuento. Lo que él tiene que hacer es gobernar. No, no, con la policía, con la policía. Él no tiene que hacer más allá de lo que le permite la ley, él obviamente tiene que actuar con respeto, no solamente con la policía, no solamente... Pero usted decía que con las fuerzas armadas... Con las fuerzas armadas... Pero decía que con las fuerzas armadas hay que cuidarse del comandante general. No tanto. ¿En la policía? Mire, lo que el presidente debe tener cuidado es de la gente, de las élites económicas que podrían comprar a los generales como en el caso de... Entonces, cuidado... El 20 de abril del año 2005 en que los banqueros aquí en el... Cuidado, me lo compran al comandante general de policía. Ahí compraron a los generales traidores. Muy bien. Compraron y los generales le quitaron el respaldo al presidente, el presidente se cayó, los banqueros salieron libres. Ahí está hablando de su gobierno otra vez, salud. Pero no... No, no, sí, no, está hablando de su gobierno. Salud. Estamos hablando de la... Oiga, este castillo de bienestar. Permítase desdoblarse Coronel Gutiérrez. Los traje verdeflex porque no los encontré en su colar. Lo que debe quedar claro es que el presidente de la república debe actuar de manera recta. Ya, pero... No debe inclinarse ante nadie. Pero yo ya... Ni ante las fuerzas armadas, ni ante la policía, ni ante la Conalle... A la hora de la hora, a la hora de la hora, mi coronel... Tiene que gobernar para todos los ecuatorianos. Es distinto. Vamos con las fuerzas políticas. Los traje en verdeflex porque no los traigo en su nuevo color. Este es el correísmo. Como bloque... De esos debe cuidarse. Como bloque parlamentario. De esos debe cuidarse. ¿Cómo? Porque estos compran a los generales traidores y entonces los generales... Solo militares. ¿Por qué no coge los chapas? Comprar también porque ahí estuvo el general... Agarro un chapa, carajo. El general Jorge Poveda hicieron un complot ideológico. Ya va con mi gobierno. Internacional. Usted está diciendo... Es imposible. Estoy diciendo ahora. Entonces, ¿quiénes son los que compraron a los generales? Los banqueros, las delitas políticas, Partido Social, Cristiano, Izquierda Democrática, las élites económicas, ya me referí, los banqueros, y las élites militares porque los golpes de Estado por concepto dan las élites, no del pueblo. El pueblo pone presidentes, pero son las élites las que votan a los presidentes. Ya, pero el correísmo, el correísmo puntualmente ¿de qué tiene que cuidarse el lazo? Lazo... A ver, no me ponga un chapo entre los militares porque no se llevan bien. Para mí, Lazo tiene un pacto con Rafael Correa. Ah, chucha. Porque todo lo que sucede no es por casualidad. No puede salir Glass libre sin devolver un centavo si es que no es con la complicidad de Guillermo Lazo. Mira. No puede huir la señora Duarte por el amor de Dios si no es con la complicidad de Guillermo Lazo. Hay un pacto. No pueden los diputados cometer tantos errores en un juicio político si no hay un acuerdo con Guillermo Lazo. Que se insultan, sí. Lo mismo hacían entre los dos hermanos. Se insultaban. Pero como ha dicho la gente, el hermano devolvió un dólar de las decenas de millones que recibían anticipo. No devolvió. Ya, entonces de correr hay que cuidarse porque te pueden comprar estos generales. Así es. Ya. Ahora vamos, traje unos socialcristianos. A ver. Aquí están amarillos como son. Acá tengo otro socialcristiano. Me sobra otro militar porque este militar tengo para más luego. Este, yo tenía otro socialcristiano por aquí. Espérenme un ratito. Aguántese un rato. Yo tenía otro social. Bueno, aquí está, aquí está, aquí está. Aquí está mi otro socialcristiano. ¿Qué tiene que hacer Lazo con los socialcristianos? Cuidarse. Es estratega militar. ¿Aquí estamos haciendo una cosa? Sí. A ver, Lazo tiene que aliarse con el pueblo. No, no, no me acuerdo. El Partido Socialcristiano. Tiene que aliarse con el pueblo y en la medida en la que trabaje el beneficio del pueblo. Colocar medicinas en los hospitales, arreglar las carreteras que están destruidas. ¿Qué tiene que hacer con el Partido Socialcristiano? Y mantener una relación cordial con Fuerzas Armadas, con la Policía Nacional, sin que signifique que se vaya a arrodillar. No, porque él es el presidente de la República. Entre estos dos hacen mayoría parlamentaria. De ellos tiene que cuidarse porque estos representan a las oligarquías corruptas del país. Los que quieren llegar al poder ¿para qué? Para que haya impunidad en el Ecuador. Quieren apoderarse del poder para librarle de los delitos al prófugo de la justicia. Eso es lo que quieren. También tenemos que hablar las cosas claras. Entonces, los ecuatorianos eso tampoco podemos permitir. No podemos permitir que vengan a destruir al Ecuador. Este es Rafael. Justamente yo le decía a este lo quiere y le... Ahógate conmigo. Mire, lo que yo le decía al presidente Lazo. Pero no es borracho lo estoy devolviendo. Mire lo que yo le decía al presidente Lazo y por eso entiendo que se resistió y nunca más volvió a hablar conmigo. Le decía, presidente, si tú no recuperas del dinero robado por este señor Rafael Correa, vas a convertir... Le chorrea cerveza de Bélgica. Vas a convertirte en la versión ecuatoriana del presidente Macri. Le vas a preparar el terreno para que los correístas vuelvan al Ecuador a saquear lo poco que dejaron como sucedió en Argentina. ¿Cómo se negocia con Nebot o no se negocia? ¿Lazo debería negociar con Nebot? Ese tema es realmente complejo. ¿Debería o no? Porque la negociación lamentablemente es toma y daca. No es como estamos de acá. ¿Usted lo haría en la situación de Lazo? Yo no lo haría y por eso a mí me costó el puesto. Voy a decirles otra cosa. El presidente de la República no tiene como misión fundamental durar los cuatro años. El presidente de la República tiene como misión fundamental enderezar el país. Combatir la corrupción aún a costa de su estabilidad política. Aún a costa de su estabilidad política. Sí. Sigamos con los siguientes. La Conalle. Aquí los puse rojos aquí a Leonidas Issa porque es bien rojo. ¿Qué tiene que hacer el gobierno para no caerse? Conversar con la Conalle. ¿Con Leonidas Issa? Conversar con Leonidas si es que él quiere conversar. Y si es que no. Y conversar pues con los otros líderes. Y si es que este está conchavado con este y hasta con este ¿Cómo conversas con Leonidas si hay un conchave ahí? Bueno, Leonidas Issa tendrá que demostrar que no está financiado como se dice por el prófugo de la justicia. Tendrá que demostrar que él es patriota. Lo que le interesa es el pueblo indígena. Sí, por supuesto. Pero Nicolás Issa tiene que demostrar Nos vamos a dejar aquí mua, mua, mua ya. Tiene que demostrar que él es patriota. Que lucha por su pueblo indígena. No lucha por sus intereses políticos. Y entonces creo que si hay espacio desde el patriotismo desde la honradez desde el servicio a la población si hay espacio para conversar con Issa y para llegar a acuerdos y servir al pueblo indígena que es uno de los más excluidos del desarrollo del país. Ministros que no son las instituciones sino son los que uno designa. ¿Qué tiene que hacer con el ministro de defensa? Que es el designado del presidente de la república, ¿no? ¿Cómo controla uno un ministro de defensa para que uno no se para que no se le vaya y le haga el golpe? Ese es un tema realmente delicado y eso es en base a la confianza. Yo fui traicionado por el ministro yo fui traicionado yo fui traicionado por el ministro de defensa fui traicionado por el jefe de la casa militar y obviamente fui traicionado por el mando militar que son los que en realidad dieron el golpe porque ecuatorianos los que dan los golpes son los generales muchas veces comprados por las oligarquías corruptas tómese la cerveza oligarquías corruptas coronel si usted me miente en el sorbo de la cerveza ya me tomo ni tomas por si acaso por si acaso por eso le puse el ministro al lado del jefe militar de la casa militar si no se tiene confianza ahí si yo le recomendaría cámbielos cámbielos pero si son gente honrada gente de confianza que los mantenga en mi caso jamás me imaginé que los militares me iban a traicionar ya porque usted venía de ahí un error tremendo que yo cometí y que el presidente lazo no puede cometer ministro de gobierno y la política que tiene que hacer lazo con el ministro de gobierno y la política pienso que está realizando un buen trabajo y acercamiento con las fuerzas políticas confiar en él usted le recomienda confiar en Cucalón tiene que confiar yo pienso que este ministro actual es más confiable que el ministro anterior que tenía relación muy cercana con el prófugo de la justicia ministro del interior y policía el capitán Juan Zapata igual el presidente es el que da las directrices el presidente es el que le dice al ministro de economía haga esto ya pero es el mando político es el mando y político de quien va a controlar la calle pero en general los asesores y gran parte de los ministros están fallando porque o no le asesoran bien al presidente o el presidente no les escucha pero están fallando porque no podemos salir tranquilamente a la calle porque vemos una moto y estamos estresados porque nos va a disparar entonces esta situación no puede continuar en el Ecuador y eso es responsabilidad del presidente y de sus asesores cambie a esos asesores de inteligencia de seguridad porque no están cumpliendo precisamente ministro de seguridad traje un monito no sé por qué un chimpancé que es el secretario de seguridad el señor Diego Ordoñez es que también como dice nuestro pueblo zapatero a tus zapatos es una de las normas tiene una navaja pero tiene una tiene una una banana es una es una norma de administración pública colocar a cada persona de acuerdo a sus habilidades de acuerdo a sus capacidades o sea este tenía que haberlo votado hace tiempo dice exacto es que tiene que colocar a la gente que sepa de la tarea que le está encargando el presidente de la república porque el presidente de la república delega responsabilidades delega funciones pero en última instancia el presidente mantiene la responsabilidad política no puede decir solamente es culpa del ministro lo bueno y lo malo es responsabilidad del presidente de la república bueno ya ya se me estaba acabando la caja de juguetes de mi hijo así que conseguí un abelardo como presidente de la república ¿qué le recomienda el presidente de la república hoy por hoy? el presidente de la república ¿cuál es la cámara que está cogiendo esto? ahí está yo sé que la situación para que se vea el presidente yo sé que la situación es muy difícil personalmente o sea como no vayas al baño si te sigue el de la casa militar de que vas a cagar pero en realidad vas a mear a ver presidente de la república papel y lápiz tome decisiones cambie a esa ministra de educación porque hasta ahora los libros correístas están en las escuelas y colegios adoctrinando a nuestros jóvenes en el socialismo chavista del siglo XXI presidente de la república cambie a esos decanos venezolanos y cubanos que están en las universidades públicas del Ecuador Manaví chimborazo y otras provincias del país ellos están adoctrinando pero por eso no se va a caer no se va a caer por un decano en Manaví si pero ellos están adoctrinando a la juventud cuando uno está en palacio mi coronel uno no va a venir un decano de Manaví a meterme trayendo el rato que estás así me voy a caer de quien hay que sospechar ve mi capi como le va segundo segundo presidente de la república recupere la plata robada eso ya está muy tarde hay agencias internacionales expertas en seguir la trazabilidad del dinero robado recupere la plata robada usted fue electo por el pueblo ecuatoriano para que gobierne beneficio de nosotros no a favor de Rafael Correa no a favor de los ladrones entonces si se nota un cambio de actitud en usted el pueblo vamos a volver a confiar en el presidente de la república una pregunta y entonces con esto Abelardo Abelardo tiene que dormir en palacio por supuesto yo dormía todos los días en palacio Abelardo tiene que dormir en palacio tiene que dormir en palacio Abelardo duerme en palacio es uno de los símbolos del ejercicio es uno de los símbolos del ejercicio del poder pero si el presidente comienza a realizar cambios en algunos casos pequeños cambios puntuales entonces el pueblo va a comenzar a creer en el presidente de la república entonces ahí va a tener espacio para convocar a un diálogo a un gran diálogo nacional y se va a cortar las posibilidades de golpe de estado pero no puede haber diálogo cuando el presidente es sordo cuando el presidente mantiene esos libros del socialismo chamista del siglo XXI en los colegios cuando el presidente no recupera un dólar de la plata no hay espacio para dialogar tenemos además un vicepresidente este tiene pelo por lo cual periodísticamente está erróneo lo voy a poner por acá cuando uno está así como que uno lo quieren tumbar que onda el vicepresidente uno le escribe así un whatsapp en su tiempo era sms pero uno le escribe un sms como hola perdido este como estás en el caso del doctor Alfredo Palacio él ya había manifestado su oposición al gobierno varios meses antes en el caso del doctor Borrero que para como los dos se llaman Alfredo los dos son médicos o sea muchas coincidencias fatal coincidencia este en cambio el doctor Borrero se ha manifestado como apoyando al gobierno y cercano usted ya estaba alejado del doctor Palacio durante mucho tiempo ¿cómo relacionarse con tu vicepresidente cuando tienes este escenario y el otro está ya en Plaza Sésamo? a ver el presidente de la república debería mantener una buena relación con el vicepresidente no sé si la mantiene o no la mantiene pero en el caso del vicepresidente yo creo que está así con los socios cristianos ya le están diciendo cosas creo en el caso del vicepresidente Palacio él le tenía de asesor al golpista ahora prófugo de la justicia que le decía todos los días que hay que darle un golpe Guillermo qué hacer con tu vicepresidente eso es sí qué hacer él debería conversar con el con el vicepresidente porque también hay la posibilidad de que si le destituyen al presidente de la república el vicepresidente asume la presidencia de la república conversar decirles mira yo cometí estos errores tú no cometas estos errores aconsejarlo aconsejarlo querido amigo yo cometí estos errores desde el día uno ni cagando porque aquí es que bueno ahora hay espacio para esa posibilidad en el caso mío el tema fue tan rápido jamás yo me imaginé que los generales traidores se iban a vender a la oligarquía a los banqueros y me iban a quitar el respaldo y entonces no hubo espacio ni siquiera para conversar con el vicepresidente de Palacio ahora cómo relacionarse con Rafael Correa ya aquí lo tengo este es Rafael Correa no el bloque parlamentario sino el T-Rex mire hay el tema realmente es difícil si llega Rafael Correa aquí está el pobre Abelardo oh si me quieren tumbar pues las gatos escriban sobre mí y viene T-Rex a ver ojalá que no me equivoque por una parte por otra parte ojalá me equivoque y yo pienso que no va a haber golpe yo sigo pensando que todo es un show entre estos dos todo es un show todo es un acuerdo político para desviar la atención entre otras cosas y posiblemente él también está por debajo porque una cosa es un show de Correa y lazo sí porque una cosa es lo que le dicen al pueblo al pueblo y otra cosa es la que hacen por debajo del pueblo así es entonces deben estar conversando hay un show deben estar repartiéndose porque insisto el tema es un show porque hay muchas evidencias para que el tema sea un show pero de ahí viene Jaime Nebot ya y aquí está el pobre Abelardo diciendo oh no oh no no sé quién ser ecuatorianos y tal y cual imagínelo ahí metido Jaime Nebot Rafael Correa a ver yo lo que haría es conversar y pedir el apoyo y el chifarse con una baja no aquí desesperado yo lo que haría es conversar con el movimiento indígena llegar a acuerdos con el movimiento indígena conversar con fuerzas armadas decirle la intencionalidad que tiene como presidente de la república en beneficio de todo el país conversar con la policía nacional y no le va a pasar nada porque ya le repito lo que dije hace un momento para que se grave el pueblo ecuatoriano podrán movilizar a los 3 millones de quiteños podrán incendiar las 500 mil casas que existen en Quito que si el jefe del comando conjunto no le quite el respaldo al presidente Lazo el presidente Lazo no se va a caer pero no queremos convulsión social en el Ecuador entonces converse con los indígenas llegue a acuerdos pero cumpla presidente Lazo usted llega a acuerdos y no cumple usted miente presidente Lazo y rompa y rompa ese acuerdo deshonesto que tiene con Rafael Correa y haga un acuerdo con la gente honrada honesta y lo peor de todo es que el vicepresidente Borrero le está oliendo aquí los pedos este a a Jaime Nebot me parece deseedor si eso también es lamentable porque el partido social cristiano está en todos los golpes ya y que hacemos y que hacemos con Danilo Carrera que aquí es un ratón eso ya porque porque ya no tenía otro juguete viene a ser un ratón que hace con el ratón él tiene que ser juzgado por la justicia Danilo Carrera Danilo Carrera y de ser encontrado culpable tiene que ir a la cárcel entonces lo mandamos acá con la policía ¿sí? ¿ya? a ver ratón ven por acá por la policía y ¿qué más me queda? la aposta que curiosamente es Superman ¿qué tiene que hacer el presidente con este Superman que revaló toda esta corrupción en ciudad no es ciudad gótica como es en metrópoli en un tweet este es un boscan con pelo y huele mejor y ¿cómo relacionarse con la aposta? a ver en un tweet yo felicité la actitud valiente de la aposta porque no es fácil enfrentarse al poder hoy la cagamos disculpará sí pero en todo caso el presidente de la república debe sensibilizarse y tomarle a los medios de comunicación valientes honrados independientes como elementos de apoyo en la lucha contra la corrupción el presidente debería agradecer a la aposta y los ecuatorianos deberíamos agradecer a la aposta porque ustedes permitieron destapar esta cloaca esta corrupción que está en el entorno mismo más cercano más íntimo del presidente de la república uno no puede irse en contra de la aposta me voy a tomar otro trago porque a mí me recomendaban cerrar la aposta no existía yo ni siquiera ¿cómo iba a cerrar la aposta? a ver yo era estudiante universitario cuando usted era presidente no le estoy jodiendo usted está ya me recomendaban cerrar Radio La Luna y yo les dije que no que tienen todo el derecho a hablar hubo denuncias de que había problemas en la frecuencia de su de su antena y ni sé qué me acuerdo se han dicho cantidad de mentiras para tratar de justificar lo injustificable porque yo sabía que los únicos que pueden dar el golpe de estado son los generales entonces por más que la gente se movilice por más que el Radio La Luna ya me por más que los forajidos igualmente se movilicen jamás pueden tumbar a un presidente solamente comparemos con Lazo 18 días del país paralizado 7 muertos con Lenín Moreno 12 días del país paralizado 12 13 muertos sí el 20 de abril el país no se paralizó ni medio minuto usted duró poco mi general y se cayó el presidente mi coronel oiga y aguántese me está esperando el último consejo voy a tomar por si acaso esto traje un helicóptero de mi guagua igual el único que le encontré todavía con hélices completos me quitó las hojas claro nada nada que hojas aquí es afuera aguántese un rato no me va a hablar usted del helicóptero yo quiero que usted le recomiende a Guillermo Lazo qué pasa si es que dice estoy cagado por donde salgo por qué mi bunkie se resbala este donde aterriza esto no me venga con la democracia y la huevada no a ver ecuatorianos ya me lo tenga miren un presidente de honor jamás huye un presidente honrado da la cara yo jamás huí porque si hubiera huido entonces por qué regresé a mí los generales a mí los generales traidores me sacaron a la fuerza de mi despacho eso es lo que el país no sabe los dos generales el general Miguel Maldonado jefe de la casa militar y el general Guerrón con 30 soldados se metieron a mi despacho y me sacaron a la fuerza y me lanzaron en el helicóptero y usted lo drogaron dice usted y me no digo yo lo dijeron en el programa 360 de Tania y ya está lo creo que me drogaron el día anterior ya lo dijo usted en el castigo pero bueno para contestar la pregunta ¿cómo sale del palacio Guillermo Lazo si es que se pone chunga la huevada? yo no iba a salir del palacio no usted a los generales que se quede en el palacio porque el presidente tiene que quedarse que se quede yo decidí quedarme en el palacio y les mandé sacando a los dos generales de mi despacho ya pero ¿cómo parquea el helicóptero? díganle más o menos la terraza donde queda que se quede en su despacho porque ya no hay el pretexto pero ¿dónde queda la terraza? mire ¿por qué me sacaron a mí? Guillermo debe estar así ¿dónde aterrizo? no que se quede en el despacho a mí me sacaron con esa vil mentira de que abandoné el cargo entonces fueron los generales de decirme señor presidente el congreso lo ha destituido por abandono del cargo y usted tiene que salir del cargo tiene que salir del palacio le dije general ¿dónde aterrizó? le dije al piloto una vez que me lanzaron al helicóptero le dije lléveme a la Tacunga lléveme a Río Bamba ¿dónde aterrizó en Carondelé? ya el helicóptero no aterrizó se quedó en el aire mire me quitó usted los documentos pero uno de los generales golpistas el general Juan Aguas en esa entrevista con Tania Tinoco que en paz descanse él dice fuimos nosotros el mando militar los que ordenamos que vaya el helicóptero a sacarle al presidente no toca piso porque a usted lo trepan ahí como a mí me lo es que había como como agonracho en fiesta había como como 40 militares 30 35 soldados dos generales unos cuantos oficiales no topa piso no topa piso lo lanzan arriba me lanzan al helicóptero y el piloto y el helicóptero me dice señor presidente tengo la orden del mando militar de llevarle al aeropuerto Mariscal Sucre y para que me llevaban al aeropuerto Mariscal Sucre para que me linchen porque como sabían los huelguistas sus propios colegas como los propios colegas eso se llama intento de magnicismo para que lo maten así es para que me descuarticen porque pero usted logra salir y se va a la tacunga y de esto ya hemos hablado pero yo quiero que usted usted era ¿qué edad tenía usted cuando era presidente de la república? 43 años es 4 años más de los que tengo yo y yo no tengo la capacidad de saltar un helicóptero ni siquiera de correr a otro y resbalarme así es peor el presidente de la república mire da la casualidad el resbaló de que yo soy de fuerzas especiales soy comando toma guayusa soy paracaidista fuma hierba y todo el asunto y he hecho más de 100 operaciones militares en las que el helicóptero se queda a un metro de altura uno salta al helicóptero va a cumplir una misión y se lanza de unos 100 metros de altura y cómo no resbalarse en la noche en el día cómo no resbalarse cuando quieres sacartela ahí también hay otra equivocación y el prófugo la explotó esa resbalada es en el aeropuerto Mariscal Sucre no en la terraza de Carondelet nunca pensamos y qué es lo que pasó ecuatoriano siempre supimos que era en el aeropuerto no es en el aeropuerto siempre supimos eso es en el aeropuerto sino que algunos piensan que corrí en la terraza de Carondelet no es que ya venían los carros estos que se tomaban en el aeropuerto y usted se la sacaba en el aeropuerto a la tacuna a ver qué es lo que pasó ecuatorianos esto lo detallo en mi libro pero aquí lo voy a sintetizar el helicóptero en contra de mi voluntad me llevó al viejo aeropuerto en donde me esperaban unos 100 manifestantes que era el aeropuerto para lincharme que era el aeropuerto en el aeropuerto entonces cuando vienen los 100 yo lo único que hice levantar las manos y les dije si les he robado un centavo mátenme si les he subido un solo impuesto mátenme y gracias a Dios se detuvieron porque los recuerdo recuerdo muy bien eso porque los quiteños no son asesinos no entonces como ya se quedaron yo me dirigí a una avioneta y le dije al piloto lléveme a Riobamba lléveme a la Tacunga lléveme a Puerto Viejo y el piloto me dijo su orden señor presidente y cuando la avioneta la encendió no despegaba le digo qué pasó es que el general Paco Moncayo otro golpista porque los generales nunca soportaron que un coronel nuevito jovencito sea presidente de la república buen mozo y ellos y ellos generales obviamente no eran presidentes de la república ahí se actuaron por envidia por egolotría y eso ya hemos hablado en los otros dos castigos Paco Moncayo no permitió que despegue la avioneta entonces me bajo la avioneta y voy al helicóptero comenzó a lloviznar y todos los que han sido exmilitares han hecho la conscripción saben que cuando un helicóptero está con las aspas encendidas a veces por esos misterios del aire hay vacíos y a veces bajan las aspas y les han volado la cabeza a los soldados yo era un soldado de fuerzas especiales que había hecho 100 operaciones aéreo transportadas y a usted se le resbala el pie o sea a mí se me resbala eso en el baño imagínate huyendo de gente o sea ya no huía de la gente lo mínimo que me puede pasar es o sea a ver eso a mí me pasa todos los días en la ducha primero primero que uno no puede ir todas las duchas pero con mejor cuerpo primero que uno no puede ir al helicóptero silbando viendo para claro está bien aquí un militar preparado uno va corriendo y va con la cabeza baja para que si si una de las aspas por esos misteriosos vacíos entonces para lazo hicieron un escándalo tiene que jugar con zapatos rojos pero lamentablemente sí ese es el mensaje no mire unos buenos nikes rojos mire lamentablemente están perfectos para ese día no sé qué pacto tiene usted con el prófugo que no me permitió sí porque me quitó el documento para enseñar que el que huyó de manera cobarde luego de la hueviza que hubo en Quinindé fue Rafael Correa él sí huyó claro y él se fue al helicóptero y huyó en el helicóptero y no ha regresado más ya pero yo no huí a mí me sacaron a la fuerza los generales traidores me sacaron en contra de mi voluntad es que eso debe quedar clarísimo yo he dicho de que fue un error sacarlo yo he dicho de que usted volvió yo he dicho de que usted pagó cana y que es el único expresidente que camina por los supermercados sin ningún problema que va por los minimarkets vendiendo guayos y usted me dice yo no sé cuál es su pacto con el prófugo porque no me dejó enseñar al país yo le lanzo a usted flores porque no me dejó indicarle al país y usted me sale con huevadas pero es que no me dejó indicarle al país qué pena me siento me siento mal es que no me dejó indicarle al país el documento ah bueno entonces porque no enseñé el documento tengo un pacto con el prófugo en el que huyó el prófugo pues yo no huí yo estoy aquí el que huyó es el prófugo yo solo le estoy es que yo solo le estoy diciendo que le recomiende un tipo de zapato a Guillermo Lazo yo tuve bueno primero que haga la fe militar exacto para que vamos a ir a las preguntas mi coronel vamos a ir a las preguntas mi coronel vamos a ir a las preguntas mi coronel verdad que no hablé de mi gobierno no se me quedó ninguno salud salud ya muy bien no se fue llevando ustedes oiga pero estábamos hablando acá yo si quiero felicitarles porque no es fácil enfrentarle al poder y la actitud de ustedes permitió destapar esa corrupción alrededor del presidente de la república y es lo que yo le decía si tú no sacas a los correístas de tu gobierno los correístas te van a poner la zancadilla y son ellos los que le están poniendo la zancadilla y son ellos los que han permitido todo este desastre esta tragedia nacional que es el gobierno de Guillermo Lazo muy bien durmiendo con el enemigo efectivamente ahí está vamos a ir a las preguntas de la gente gracias a Motorex por cierto ya hablamos sobre que Manta es una maravilla no le dije yo yo soy embajador déjame comentarle yo me he autonombrado embajador autonombrado embajador de Manta de Manta si es que yo fuera expresidente de la república votara la huevada y me fuera a vivir a Manta no Miami no Altena y no seguiría como usted siguiendo haciendo política sacando el 2% o el 3% ¿por qué no nos vamos a Manta Lazo? porque mire imagínese usted y Jimenita por allá si usted cree yo por acá con mi mujer Manta funciona muy bonito mire si usted cree nos tocamos la puerta y nos tomamos un un whiskycito vea si usted cree en los fraudulentos resultados oficiales electorales ya olvídese de eso bueno yo creo que estamos mal ya tenemos Jimenita vamos a vivir a Manta aquí el pueblo vota por unos candidatos y el que cuenta los votos del CNE hace ganar a otros candidatos lamentablemente esa es la realidad ya olvídese de eso cambiar de raíz un nuevo código orgánico integral penal y también cadena perpetua ¿qué hacer con los narcojueces y los narco generales? cadena perpetua las juezas cortes cadena perpetua en una reforma que hay que hacer al código orgánico integral penal ¿cree que es necesario que vuelva a haber un tipo de escuadrón volante? es la misma mesa de su hija cabrón más que eso hay que cambiar toda la estructura política del Ecuador volver a 1830 como ya lo dije una constitución que impida que candidatos con grillete con glosa con antecedentes penales puedan ser candidatos ¿cuántas cirugías eróticas se ha hecho? eróticas todavía ni una ¿usted todavía me dice que no se ha hecho? yo tomo guayusa con esto es suficiente más que suficiente ¿dejaría regresar a la base gringa? la constitución lo prohíbe pero hay que instalar tecnología en alguno de los cientos de edificios públicos que tiene el Estado ecuatoriano y esa es otra falta de voluntad política de Guillermo Lazo que demuestre el acuerdo que tiene con el prófugo de la justicia ¿está a favor de la versión rusa o la versión gringa? de la guerra yo estoy de acuerdo con la versión de la paz usted dijo yo soy el mejor amigo de los Estados Unidos y fue con Guillermo Lazo a visitar a Bush no me jodas sí pero yo dije que puedo ser el mejor amigo en cinco cosas Guillermo Lazo estaba allá atrás de la puerta pero en cinco cosas en la lucha contra la corrupción en el mundo en la lucha por la paz en el mundo en la lucha ¿qué medio de transporte le recomienda Lazo para huir? que le pida al más se le complica yo lo que le recomiendo es que se quede en el palacio de Carondelet pero el rato ¿el rato de sacársela qué? no yo no salí a mí me sacaron por favor yo no salí a mí me sacaron a la fuerza los generales traidores señor expresidente hace muchos años aproximadamente hace once usted dijo que su mayor mentira era haber dicho solo la puntita ¿es su mayor mentira? bueno eso que responda Jimenita ¿qué dijo? repítame que no escuché por recoger otra pregunta que responda Jimenita ¿quieres subir Jimenita? pero sí lo dije pero sí lo dije esa era la pregunta sí lo dije ¿qué haría para transferir para combatir la delincuencia? respuestas cortas por favor que tengo un huevo de prensa por ejemplo lo que había en mi gobierno colocar el requisito del pasado judicial mi gobierno ya cabes el vaso carajo yo voy tres a ver colocaría nuevamente el requisito del pasado judicial para de esa manera evitar que los delincuentes narcotraficantes violadores sicarios ingresen al Ecuador volvería al permiso para portar armas con los requisitos respectivos no pueden portar armas quienes tengan antecedentes penales no pueden portar armas los que sean desequilibrados mentales y deben estar sometidos al control de fuerzas armadas pero debemos volver a portar armas porque esta es una tendencia de estos gobiernos socialistas del siglo XXI desarman a la población y arman a los delincuentes para que el pueblo esté preocupado de su seguridad y ellos robar a sus anchas y no se preocupe de lo que está haciendo el gobierno Lucio ¿vas a ser candidato? yo no sé ya no ya no o sea así es ya aprende siempre digo lo mismo ya haz una fogata cuéntale a tus nietos sacude un whisky y di me senté en el puesto más importante de este país y entiendo pero siempre mire eso sería irresponsabilidad histórica con el Ecuador no, irresponsable es lo otro brother ¿cuál es el mejor gobierno de toda la historia del país ecuatoriano? a ver no ¿cuál es el mejor gobierno? denle un litro ¿cuál es el mejor gobierno? Lucio ¿cuál es el mejor gobierno ecuatoriano? a ver sí pero ¿cuál es el mejor gobierno? seco y volteado desde 1830 hasta el día de hoy está gritando tu hija cabrón seco y volteado ¿cuál es el mejor gobierno? sigue gritando tu esposa ¿cuál es el único presidente? el capitán y tu hija ¿cuál es el único presidente? que estando el gobierno golpista en el poder ¿quién va a capitarte? vino a dar la cara ahí están las respuestas ahí están las respuestas ¿yo? las cifras las cifras pensé que me decías las cifras no las cifras oficiales una botella de whisky para que se tome en shots pues es que va a empezar a hablar de las cifras estoy contestando la pregunta vamos a ir con las últimas preguntas mi coronel con Lucio estábamos mejor alguien me decía un periodista en Manaví esa no era una pregunta déjenme seguir es que como ya me robaron la frase que yo debería decir con Lucio estábamos más mejor más mejor ¿cómo involucrar a todos ¿cómo involucrar a todos medios de comunicación en la lucha contra la corrupción? son comentarios generales se nos acaba el tiempo pero yo quiero decir se lo puede hacer se lo puede hacer porque la prensa tiene que ser el mejor aliado de un gobierno sensible en la lucha contra la corrupción a usted tampoco le gustaba la prensa y hace poco salió puteando a don Alfonso que es un emblema nacional sí pero por supuesto que hubo tal vez malos entendidos pero jamás se persiguió a la prensa es más la prensa mintió acusándome que había recibido apoyo del narcotráfico que había recibido apoyo de las FARC les enjuicié pero les levanté los juicios inmediatamente ese tiempo ese tiempo ha pasado coronel y yo quiero más que nada por favor decirles que este es el tipo de dinámicas que realmente funcionan escuchar una persona que ha pasado por la historia nacional y ha marcado buena parte de la historia nacional no cualquiera va y se sienta ahí así de fácil podemos decir lo que sea acá el caballero tuvo el puesto más importante de esta nación y siempre escuchar su opinión va a ser importante y siempre escuchar su criterio para pasado y para el futuro va a ser importante yo siempre voy a creer y siempre lo digo de que fue un error derrocarlo usted estaba haciendo muchas cagadas pero derrocarlo fue un error ¿cuáles cagadas? varias y nos podemos quedar largo pero pequeñitas comparadas con los beneficios para todos los ecuatorianos pero derrocarlo fue un error pero si cometí errores pero y por qué no hablamos de los aciertos porque no porque ahí nos toca otra galón de cerveza que es que es imposible pero siempre voy a destacar de que haya un expresidente de la república que pueda llegar solo como llegó él caminando de la vereda para acá que me salude y que me diga dónde me siento y que se pueda tomar una cerveza y que venga acá y que nadie lo quiera matar porque nadie quiere matar a Lucio y yo tengo que respetar eso respetar de que usted tenga su emprendimiento respetar de que tenga su familia que haya ido a la cárcel que se le haya aguantado ahí y que haya salido y que usted pueda mostrar sus papeles que le encanta a usted y yo no le dejo pero qué maravilloso que esa fuera la dinámica normal de expresidentes de la república y no lo es así que Lucio la gente puede pensar que usted vale verga y usted puede valer verga pero se muestra como como quien es y y qué bueno que así fueran todos los políticos del Ecuador le agradezco una vez más por venir acá no estoy de acuerdo con muchas cosas suyas así es pero qué bueno que el desacuerdo permite una conversación democrática fluida e inteligente todavía lo van a seguir convenciendo señor ya déjenlo irse al tena a ser guayosa no es así de malo mire yo le agradezco muchísimo pero sí quiero decirle a los ecuatorianos que tenemos que luchar por nuestro hermoso país no podemos quedarnos en nuestras casas cruzado de brazos mirando por detrás de la ventana viendo cómo se destruye nuestro hermoso país el Ecuador no puede estar en manos de las mafias politiqueras en las manos de las mafias del narcotráfico y de las mafias delincuenciales tenemos que luchar ecuatorianos este país lo salvamos nosotros nadie más y tenemos que dejarles a nuestros hijos un país igual o en mejores condiciones que el que nosotros heredamos de nuestros padres y esa es una responsabilidad de todos de los más pobres de la clase media y de los más ricos ojalá nosotros estamos listos a unirnos y a seguir luchando es cierto yo ya fui presidente la historia me juzgará y podría quedarme en mi casa pero sigo luchando sigo aportando mi patrimonio ya quedamos en hacer un no no ya quedamos aquí vamos a hacer un emprendimiento con la marihuana ya no me vengas con que quieres ser presidente señoras y señores este es el castigo divino este es un espacio para todos bienvenidos siempre jimenita que lindo verla desde aquí bienvenidos siempre en invierno las lluvias son fuertes para evitar inundaciones debemos trabajar juntos tomando medidas preventivas para mantener siempre limpia las alcantarillas si está lloviendo evita sacar la basura revisar obstrucciones sobre los pozos sumideros y demás estructuras que impidan el desagüe de las aguas lluvia y sobre todo evitar salir de casa cuando haya fuertes lluvias recuerda informarte siempre por canales oficiales juntos podemos evitar que el invierno afecte nuestra ciudad alcaldía de Guayaquil me to the moon ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video